El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 1. En este video vamos a estudiar el tiempo pasado de los siguientes verbos regulares terminados en AR. 1. Acabar. 2. Acompañar. 3. Aconsejar. 4. Acordarse. 5. Acostarse. 6. Actuar. 7. Adivinar. 8. Adorar. 9. Agarrar. 10. Ahorrar. 11. Alquilar. 12. Amar. 9. Acabar. 10. Acompañar. Yo acompañé. Tú acompañaste. Él, ella, usted acompañó. Nosotros, nosotras acompañamos. Vosotros, vosotras acompañasteis. Ellos, ellas, ustedes acompañaron. Aconsejaron. 13. Aconsejar. 14. Acompañar. 15. Aconsejar. 16. Aconsejar. 28. Aconsejar. 29. Tú aconsejaste. 30. Él, ella, usted aconsejó. 32. Nosotros, nosotras aconsejamos. 33. Vosotros, vosotras aconsejasteis. Ellos, ellas, ustedes aconsejaron. Mi madre me aconsejó muy bien. Acordarse. Acostarse. Muy temprano. Actuar. Yo actué. Tú actuaste. Él, ella, usted actuó. Nosotros, nosotras actuamos. Vosotros, vosotras actuasteis. Ellos, ellas, ustedes actuaron. Mi hermano actuó muy bien en la obra de teatro. Adivinar. Yo adiviné. Tú adivinaste. Él, ella, usted adivinó. Nosotros, nosotras adivinamos. Vosotros, vosotras adivinasteis. Ellos, ellas, ustedes adivinaron. La gitana no me adivinó el futuro. Adorar. Yo adoré. Yo adoré. Tú adoraste. Él, ella, usted adoró. Nosotros, nosotras adoramos. Vosotros, vosotras adorasteis. Ellos, ellas, ustedes adoraron. Yo no adoré una estatua. Yo adoré a Dios. Agarrar. Yo agarré. Tú agarraste. Él, ella, usted agarró. Nosotros, nosotras agarramos. Vosotros, vosotras agarrasteis. Ellos, ellas, ustedes agarraron. Nosotros agarramos todas las manzanas del árbol. Ahorrar. Yo ahorré. Tú ahorraste. Él, ella, usted ahorró. Nosotros, nosotras ahorramos. Vosotros, vosotras ahorrasteis. Ellos, ellas, ustedes ahorraron. Mi madre ahorró durante toda su vida. Alquilar. Alquilar. Yo alquilé. Tú alquilaste. Él, ella, usted alquiló. Nosotros, nosotras alquilamos. Vosotros, vosotras alquilasteis. Ellos, ellas, ustedes alquilaron. Ellos alquilaron una limusina muy grande. Amar. Amar. Yo amé. Tú amaste. Él, ella, usted amó. Nosotros, nosotras amamos. Vosotros, vosotras amasteis. Ellos, ellas, ustedes amaron. Yo amé mucho a esa persona. Pero ya no. Él, ella, usted amó. Él, ella, usted amó. Esto ha sido todo. Suscríbete. Dale like. Comenta y comparte. Activa la campanita. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en ARR video número uno. El tiempo pasado en español.